El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Buenas noches, saludamos a todos nuestros televidentes de CNC Noticias en el Eje Cafetero y Norte del Valle. A continuación los hechos que son noticia hoy, lunes 22 de septiembre del año 2014. Condiciones en la cárcel a 40 son peores a las que viene indicando su director. Así lo denunció el defensor del pueblo. Pereira presenta los índices de consumo de heroína más altos del país. Senador Samy Meret aseguró que hará lo posible en el Congreso para conseguir los recursos para el matecaña y no tener que acudir a una APP. Estrategia de marketing para escoger el nombre del parque temático fue presentada este lunes en la Alcaldía. Cada vez se enredan más las obras de reparación del puente Bernardo Arango en la Virginia. La octava brigada del ejército halló una caleta del ELN con armas de fuego, explosivos y municiones. En lo que va corrido del año, en el departamento de Risaralda, se han incautado dos caletas del ELN y una de las FARC. En el municipio de Apía, un hombre entró a un establecimiento público disparando, dejando dos personas muertas y otras dos gravemente heridas. Hoy en La Campana. Y siguen las reacciones, opiniones y expectativas de lo que dijo y no dijo durante su visita a Pereira el vicepresidente Germán Vargas Lleras. La octava brigada del ejército propinó un duro golpe al frente cacique calarca del ELN al hallar una caleta en el municipio de Pueblo Rico, la cual contenía 1.110 cartuchos de diferentes calibres, armas de fuego y explosivos. Mediante labores de inteligencia, la octava brigada del ejército encontró en el municipio de Pueblo Rico, 870 barras de pentolita, 11 granadas de manos, 50 detonadores eléctricos y 100 detonadores ineléctricos, los cuales pertenecen al ELN. Últimamente nosotros hemos hecho varias operaciones en el sector para tratar de evitar que estos sujetos entren a la jurisdicción y dentro de esas operaciones hemos logrado el hallazgo de una caleta con explosivos bastante importante. Esta caleta tenía 870 barras de pentolita. En nuestros cálculos son 870 minas antipersonales o minas quiebrapatas que hemos neutralizado. Además de otro material de municiones, proveedores y los estopines, digamos que usan ellos para fabricación de estos artefactos no convencionales. Según las autoridades, estos explosivos iban a ser utilizados en atentados contra la comunidad. A lo largo y ancho del país las intenciones de estos grupos terroristas están dirigidas a los atentados terroristas, atentados en contra de la población civil, en contra de la infraestructura energética, vial y en contra de las tropas de las unidades. Entonces, normalmente ellos hacen esa acumulación y cuando van alistando sus atentados terroristas, los sacan de esas caletas, arman esos explosivos y los colocan. Entonces, esa era la intención que tenían ellos. El coronel Germán Puentes Aguilar reiteró que el ELN pretende reorganizarse y es por este motivo que existen caletas con armas, explosivos y demás herramientas para atemorizar a la comunidad. Bueno, estos son trabajos de inteligencia, trabajos de inteligencia que se desarrollan por un periodo largo y constante. No les puedo dar más detalles, pero son trabajos que además se logran gracias a la información de algunos informantes y de la población civil. Este fin de semana un hombre en el municipio de Apía, sin mediar palabra, ingresó a un establecimiento público disparando, causándole la muerte a dos personas y lesiones graves a otros dos hombres. Según la comunidad del municipio de Apía, un hombre que al parecer tenía cuentas pendientes de dinero, llegó a un establecimiento comercial y disparó en contra de las personas que estaban en ese momento en el sitio. En las últimas horas ocurrió en el municipio de Apía, en el cruce que conduce a la parte interna del municipio, un doble homicidio y dos personas salieron también heridas. Dado de esta situación que se presenta, un caso que tenemos en investigación, dado de que las dos personas muertas son un hombre de 44 años, otro de 55 años, establecer a ver qué tipo de relaciones tienen, que puedan ser principio del objeto que genere la investigación. El cuerpo técnico de investigación se encuentra realizando las investigaciones correspondientes, puesto que aún no se determina con cuál de las víctimas tenía cuentas pendientes. El agresor es una sola persona y al encontrar varias personas en el sitio produce la muerte de otra persona y dos heridas. El cuerpo técnico de investigación está adelantando todas las pesquisas necesarias para establecer cuál es la causa de las muertes y la investigación en general. Se encuentra en curso por el momento. En hechos aislados fue capturado un hombre de 56 años, docente del municipio de Mistrató, por el delito de abuso sexual a menor de 14 años. Este hombre en la audiencia se acogió a los cargos y se encuentra retenido en la cárcel de Armenia. El cuerpo técnico de investigación adelantaron la captura de un individuo de 56 años, de edad que se desempeñaba como docente en zona rural del municipio de Mistrató, quien fue capturado por el delito de abuso a menores de 14 años, quien fue denunciado por la misma comunidad. Una de las menores es quien inicia la denuncia. Se adelanta la investigación, el cual es capturado y dejado a disposición de las autoridades. En la audiencia se acoge a los cargos y es dejado a disposición y trasladado a la cárcel de Armenia por el momento. Pese a las declaraciones del director de la cárcel, La 40 de Pereira, según las cuales el descanso en las noches de los reclusos había quedado resuelto con camas nuevas, el defensor del pueblo en Risaralda, Freddy Plaza, reiteró que las condiciones de la cárcel son críticas en este y otros sentidos. En días pasados, el defensor del pueblo a nivel nacional declaró una emergencia al interior de las cárceles del país por hacinamiento, infraestructura y falta de personal médico para la noche. El pedido del señor defensor del pueblo nacional es al gobierno para que encabeza el señor presidente se decrete esta emergencia. El Estado tiene la obligación constitucional de las políticas criminales perseguir la delincuencia, pero igual modo tiene la obligación legal y constitucional de proteger a estas personas que están en esos centros carcelarios. Actualmente se evidencia la falta de médicos, de infraestructura, de servicios públicos, de todo, y la única forma de solucionar es que se haga uso de los recursos adecuados para la inversión de las cárceles. Las condiciones de los presos de la cárcel La 40 sigue siendo un caos en la ciudad, puesto que la situación se podría mejorar con un nuevo centro penitenciario. La situación de la cárcel La 40 sigue igual, 1.560 detenidos, no hay adecuaciones de médicos, no tienen la gente de hacinamiento durmiendo aún en pésimas condiciones, la falta adecuada de baños, en fin, toda la situación. Eso no se arregla sino construyendo una nueva cárcel y que den cumplimiento en cada uno de los municipios a los centros que la ley ha ordenado. Pese a las declaraciones del director de la cárcel La 40, Carlos Augusto Incapié, Al afirmar que la situación de los internos había mejorado con la llegada de camarotes y colchonetas, el defensor del pueblo en Pereira reiteró que esto es mentira, puesto que las instalaciones no lo permiten. No puede ser cierto porque si hay una capacidad de 650, ¿cómo vamos a decir que 1.650 personas están en buenas condiciones? Es imposible. Si usted visita la falta de médico, la falta de enfermero nocturno, la falta de odontólogo, ¿cómo vamos a decir que el establecimiento está bien? Eso no es una realidad. Según el alcalde de Pereira, Enrique Vázquez, en las discusiones del presupuesto esta semana en el Congreso de la República, se definirá si hay recursos para realizar las obras restantes de modernización del matecaña por obra pública o si finalmente hay que acudir a una APP. Después de que en su visita a Pereira de este fin de semana, el vicepresidente Germán Vargas advirtiera que no habían recursos en 2015 para el aeropuerto matecaña, la preocupación es que en estas circunstancias la única opción que quedaría sería la alianza público-privada. Para el alcalde de Pereira, esto solo se sabrá hasta el próximo miércoles. Estoy pendiente de que el miércoles, en la discusión final del presupuesto de la Nación, se revise realmente con cuántos recursos vamos a contar. Si son recursos suficientes para la obra pública, salgo inmediatamente a contratar la obra pública por licitación pública. Pero si no son recursos suficientes para la obra pública, necesariamente seguiré el camino de la alianza público-privada por la condición que hoy tiene nuestro aeropuerto internacional matecaña. Asimismo afirmó Vázquez Zuleta que las negociaciones con la Sociedad de Mejoras, administradora del zoológico matecaña, van por muy buen camino para aprovechar estas especies para el parque temático de flora y fauna, proceso que estuvo bastante dilatado anteriormente. Yo esperaría que en los siguientes días culmináramos la negociación, determináramos la negociación, porque es que tanto Sociedad de Mejoras Públicas, Mejoras de Pereira tiene que ver con este proceso del parque temático como con el proceso de modernización de nuestro aeropuerto internacional matecaña. Allí hay terrenos que justamente estamos hoy prontos a adquirir para construir una nueva vía de acceso por el lado occidental hacia el aeropuerto. El mandatario también se refirió al preocupante informe presentado por la revista Semana, donde indica que el departamento de Risaralda y especialmente Pereira, presentaban los índices más elevados de consumo de heroína en el país, presentándose 600 casos al año de una de las drogas más complejas y que producen mayor adicción. Es lamentable, absolutamente lamentable esas cifras para nuestra ciudad, para nuestro departamento y estamos haciendo ese proceso de prevenir la drogadicción de esa manera, apoyando y aprovechando el tiempo libre de nuestros niños y niñas. Por su parte, el senador de la República, Sammy Mere, advirtió que existe un buen ambiente tanto en el Congreso como por el lado del vicepresidente Vargas Lleras para conseguir los recursos para el lado tierra de la aromatecaña y se comprometió con hacer todo lo posible para no entregar la operación a un tercero. Debido a que en múltiples oportunidades la Administración Municipal de Pereira ha advertido que la única manera de conseguir los recursos para culminar las obras del lado tierra del aeropuerto mantecaña es la consecución de una alianza público-privada, el senador de la República, Sammy Mere, presentó una propuesta para que sea la nación la que aporte estos recursos. Estamos proponiendo al gobierno nacional que ponga por lo menos la mitad de esos 90 mil millones, 45 mil millones y que los otros 45 mil millones los ponemos en el municipio y con el recurso del aeropuerto. Hoy el aeropuerto tiene la capacidad de endeudarse sin correr ningún riesgo, absolutamente ningún riesgo, en aproximadamente 25 mil, 30 mil millones más. El municipio tiene aproximadamente 70 mil millones en cajas guardados hace ya mucho tiempo que no se han ejecutado, que de ahí podríamos sacar otro pedazo del recurso y el resto pues hacerlo obviamente con los recursos que el gobierno nacional debería aplicar. Indicó el congresista Rizal Aldense que el compromiso de la dirigencia del departamento es conseguir con el gobierno nacional los recursos para terminar las obras del aeropuerto a más tardar en el año 2016. ¿Con qué tarea quedamos? De conseguir los recursos para el año 2015, para poder arrancar todas las ejecutorias y terminar, digamos, el aeropuerto en el año 2016, pero arrancar a ejecutar para el año 2015. Ese es el compromiso que estoy haciendo como senador y como jefe de la bancada del Partido Conservador. Fue tajante en afirmar el senador Mered Marún en que nunca la APP ha sido la única opción para la modernización del matecaña, pues en su momento se le consiguieron 42 mil millones de pesos para arrancar las obras y ahora con gestiones se conseguirá el resto para terminarlas. Nunca ha sido la única salida, esa de pronto es la salida más fácil, pero nunca ha sido la única salida porque esta misma discusión se dio hace cuatro años, Marco, y decían que era imposible conseguirle recursos al aeropuerto matecaña que porque era un aeropuerto del municipio y no de la nación y ahí conseguimos los recursos. Yo lo que le digo hoy a toda la audiencia, a toda la teleaudiencia, es que con ese mismo compromiso vamos a conseguir los recursos para esta segunda etapa y que con toda seguridad los vamos a poder conseguir. El alcalde de la Virginia, Nelson Palacio, afirmó que el retraso en las obras del puente Bernardo Arango se deben a una serie de viviendas que fueron construidas sobre el puente bajo el amparo de algún político y que hoy deben ser reubicadas. Lo más preocupante es que el municipio no cuenta con recursos para este traslado. Las obras del puente Bernardo Arango del municipio de la Virginia se han visto interrumpidas debido a unas viviendas que se encuentran en los estribos del puente y deben ser reubicadas. En el puente hemos tenido muchas dificultades porque aparte de la movilidad que estamos acondicionando, una pasarela, pero que antes se había facilitado el transporte a bajo costo, ahora tenemos otro problema que hay que reubicar unas viviendas que están sobre los muertos del puente, o sea, la parte donde están los estribos, entonces estamos con Pereira y la Virginia mirando la parte presupuestal que no la tenemos y eso hace que la interventoría pare la obra y nos ponga nosotros en dificultades con una obra tan importante que ya se había avisado que se iba a tumbar o a chatarrizar el puente porque no había recursos. Posteriormente, después de los recursos, vienen todos estos obstáculos que se han venido presentando en los últimos días. Las dificultades que se han tenido por parte de la interventoría se debe a la inadecuada planeación de INVIAS en el mejoramiento de este puente. A ver, nosotros no, porque nosotros ya teníamos, eso se debió haber hecho por parte de los ingenieros que mandaron de INVIAS para que hubiesen mirado bien cuál era la parte, la contraparte y todas las dificultades que se iban a presentar posteriormente. Nosotros lo que hicimos fue conseguir los recursos, pero ahora pues vienen todas estas dificultades y hemos tenido muchos obstáculos por parte de la interventoría que es la que está haciendo las exigencias. Sí, se siguen registrando porque de todas formas hay unas obras que no pueden empezar por tener las viviendas allí, no solamente por el peligro que corren estas familias que irresponsablemente, bajo el amparo de quién sabe qué político o funcionario, construyeron casas sobre el puente y son casas que no tienen la reglamentación, que ya están averiadas y que hay que reubicarlas de manera inmediata y aparte de ello, también la incomodidad para los ingenieros hacer la obra, el trabajo que están haciendo correspondiente. Y a esta hora damos la bienvenida a nuestra invitada especial de la noche, la doctora Blanca Vaquero Riveros, coordinadora local Revolución Mintic. Muy buenas noches, doctora Riveros. Muy bien, Jorge. ¿Qué significa Revolución para los colombianos y cómo incide en el desarrollo de las nuevas tecnologías? De lo que se trata Revolución es un programa que el Ministerio de Tecnologías y Comunicación entrega a Colombia con el propósito de disminuir la brecha digital. Está dirigido a las comunidades para que ellas se apropien del uso del internet. Se hace la presentación a través de las instituciones educativas. En el caso de Risaralda, yo tengo a cargo esa labor y los jóvenes de los grados 10 y 11 pueden prestar su servicio social inspirando a la familia y a la comunidad en el uso y apropiación del internet y de igual manera de las TIC. De acuerdo a algunas investigaciones del Gobierno Nacional y el Ministerio de las TIC, ¿por qué los estratos socioeconómicos 1 y 2 son los de mayor manejo del internet? Se comienza una campaña a través del Ministerio de las Tecnologías y la Comunicación para masificar el internet en Colombia. Esto de la mano con la creación de los puntos Vive Digital, Kioscos Digitales y en las instituciones educativas con la ampliación de la conectividad y la dotación de equipos de cómputo que permiten que el acceso de los estratos 1 y 2 sea mucho más favorable que en tiempos pasados. Esto ha hecho precisamente que la masificación de las telecomunicaciones en Colombia haya disminuido los costos de adquisición del servicio y las personas puedan más fácilmente acceder a ellas. ¿Qué costo tiene para el país Redvolución? Bueno, la verdad que en cifras no podría darte realmente un valor estimado, pero sí que a todos los rincones de Colombia se ha llegado con cableado estructural y adicionalmente con equipos de cómputo para las instituciones educativas y los lugares estratégicos de comunicación de los municipios con los puntos Vive Digital. Doctora Baquero, ¿qué papel juega Pereira y el Departamento de Rizaralda en esta iniciativa digital? El papel de Pereira y Rizaralda ha sido muy importante en lo que corresponde al programa Redvolución. Bueno, se tiene una participación en Pereira de 33 instituciones en este año con una población inscrita de estudiantes, alrededor de los 890 estudiantes, los cuales han inspirado como mínimo a una persona de la comunidad. El impacto social es importante, teniendo en cuenta que han sido personas que nunca habían hecho uso de la tecnología. Por tanto, los jóvenes han logrado que estas madres o padres o personas de la tercera edad estén pudiéndose comunicar con la familia en el exterior o sencillamente ingresando a Internet para aprender oficios nuevos o buscar empleo o esparcimiento. Para finalizar, doctora, ¿cuál es el propósito de la iniciativa digital Redvolución al implementar piezas publicitarias tan agresivas? El motivo por el cual en este siglo XXI el que no esté utilizando el Internet no existe es porque ya existimos con el registro que tengamos precisamente en una cuenta de Facebook, en una cuenta de Twitter, en cualquier otro tipo de plataforma debemos de estar con un registro. Y, de hecho, la tecnología apunta finalmente a que todas las transacciones, a que todos los servicios, incluso a nivel gubernamental, se pueda acceder a través del Internet. Entonces, precisamente ese es el propósito, de que todos los colombianos puedan estar accediendo a Internet para mejorar la calidad de vida. Doctora Blanca Vaquero Riveros, coordinadora local de Revolución Mintic, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Jorge, buenas noches. Bueno, agradecer este momento que se nos ofrece al Ministerio de las Tecnologías y Comunicación aquí en Pereira para poderles contar sobre el programa de Revolución y el propósito que tiene el Ministerio de las Tecnologías y la Comunicación en la masificación del Internet para el bienestar de la comunidad. Esta es la oferta laboral del día en nuestra sección Bolsa de Empleo. Gracias por ver el video. Ningún tema y mucho menos funcionarios se escapan al ojo crítico y mordaz de Marco Antonio Pérez y su campana. El que no está aquí es porque no suena. Muy buenas noches, bienvenidos a la campana. Iniciando semana bastante fría, vienen bastantes lluvias durante los próximos días. Ahí iniciamos. Primer campanazo y este obviamente tiene que ver con toda la visita y la parafernalia de la presencia en Pereira del vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras. Esperábamos contundentes respuestas y compromisos decididos, sobre todo en el tema del Aeropuerto Internacional Matecaña. El vicepresidente vino, miró, tiró la bola y nada de nada pues por ahora. Él dijo que en campaña había prometido 80 mil millones de pesos, pero que eso era en campaña. Ahora hay que buscar otro escenario. Lo que sí es cierto es que están las cartas jugadas entre los que quieren la APP, ya, 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 entre eso del alcalde que está diciendo que no hay salida, no hay solución, y el otro bando, el del Partido Conservador encabezado por el senador Sammy Merec, Juan Carlos Rivera, Mauricio Salazar e incluso el parlamentario Diego Patiño, que han dicho, posibilidades hay. Si antes conseguimos plata, ¿por qué ahora no? Y además, el estudio técnico dice que la APP no es la única solución. Y otra ñapa, las experiencias de otras iniciativas en el país no han dado tan buenos resultados. Es decir, no hay que apresurarse tanto con la APP y dejar trabajar a los parlamentarios, que consigan la platica. Todos juntos, seguramente se puede. Segundo campanazo, y este tiene que ver con el sonajero, fuerte sonajero, de cambios en la gobernación del departamento de Rizaralda, ya con anterioridad hemos anunciado, hemos dicho, pero nada de humo blanco en el Palacio Gris, o será humo gris. De todas formas, se dice que muy seguramente va para la Secretaría de Gobierno el exregistrador Roberto Millán, aunque él ha dicho que no, que no, que todavía no me han dicho, pero ese es el más seguro candidato para asumir la Secretaría de Gobierno en el departamento. Y el sonajero sigue, planeación, educación y deportes. Son los cambios por ajuste de funcionamiento y ajustes políticos. Solamente estamos esperando que el gobernador Carlos Botero tome la decisión y diga quiénes son. Pero por ahora, esas serían las fichas claves para moverse, planeación, educación y deportes. Tercer campanazo, y este tiene que ver con el Partido Liberal, que están reunidos constantemente hoy, precisamente en horas de la mañana, lunes, se reunieron los precandidatos a la Alcaldía de Pereira. Ya el Partido Liberal dijo, queremos Alcaldía de Pereira en coalición con otros movimientos, seguramente Centro Democrático y Partido Conservador. Se reunieron los precandidatos, Juan Manuel Arango, Juan Carlos Reinales, Juan Pablo Gallo y Yesis Rosso. Hablaron, discutieron y finalmente decidieron que el próximo jueves van a definir en nueva fecha, en nueva reunión, la fecha y el mecanismo para escoger el candidato oficial del Partido Liberal a la Alcaldía de Pereira. Un sonajero bastante interesante y una combinación interesante entre experiencia y juventud. A propósito, hoy el precandidato y exalcalde de Pereira, Juan Manuel Arango, está liderando una reunión con su grupo de amigos. Ha dicho él para comentarles y comunicarles algunos hechos de carácter político. Ya también se anuncian reuniones, masivas reuniones, de los también precandidatos y concejales, Juan Pablo Gallo, Juan Carlos Reinales, Yesis Rosso, no se quedan atrás. Es decir, todos en la puja y todos demostrando que tienen con qué enfrentarse y con qué ganar esa designación como candidato del Partido Liberal a la Alcaldía de Pereira. Suena en la campana el precandidato por el Partido Conservador a la Alcaldía de Santa Rosa, Henry Arias, quien el viernes pasado protagonizó una interesante, una nutrida reunión en la Casa Conservadora del municipio de Las Araucarias, en Santa Rosa. Numerosa asistencia que estuvo acompañada por el representante Juan Carlos Rivera y también por el precandidato a la gobernación, Sigifredo Salazar, quien es, además, el que más se está mostrando por ahora. Henry Arias ha dicho que van a recuperar el desarrollo y la credibilidad para Santa Rosa de Cabal. En este momento, él, que representa el ala del oficialismo liberal de Sammy Merec y Juan Carlos Rivera, es el que más fuerte está sonando en Santa Rosa, porque los otros precandidatos que se someterán a consulta o al mecanismo que se defina, todavía no saltan al ruedo. No suena en la campana el comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, el coronel Ricardo Alarcón, quien citó con bombos y platillos, incluso desde el fin de semana, a los medios de comunicación para dar el balance operativo de fin de semana, a propósito del puente o el fin de amor y amistad. Pues bien, citó a rueda de prensa, convocó a los medios de comunicación y después de por lo menos 45 minutos, casi una hora de espera, les dijo, señores comunicadores, qué pena, no tengo tiempo, no les puedo hablar. Es decir, nos quedamos sin el balance general, sin los operativos y la presencia de la autoridad policía en Pereira en cuanto al fin de semana. Y eso, que se registraron dos homicidios, entre otros hechos. Es decir, para las autoridades, aparente normalidad o qué, señores comandantes de la policía, porque hace ocho días no sonó el comandante de Risaralda. Más respeto con los medios de comunicación. Si lo citan, hablen. Acuérdense que somos los ojos, los oídos, voceros de la comunidad. Aprovechen las tribunas porque es deber, además de ustedes. Recuerden que estamos en alianza con el blog del ministro, www.elblogdelministro.com. El que no está aquí es porque no suena. Buenas noches. A continuación les presentamos cómo cierran los principales indicadores económicos. Este es el estado del tiempo en las ciudades capitales del eje cafetero Pereira, Manizales y Armenia. Y ahora vamos con mensajes comerciales, pero ya regresamos con toda la información deportiva. En segundos regresamos a CNC Noticias. Serviciudad es la empresa más grande de Dos Quebradas, con una amplia cobertura en la zona urbana, en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Nuestros puntos de servicio al cliente están ubicados en el CAM y Bosque de la Acuarela, y toda nuestra área técnica se encuentra en el sector de Milán. Serviciudad es la empresa de todo. En Pereira ya puedes aprender a bucear y a practicar el rugby subacuático con los mejores. Club de buceo Leones de Mar. Clases teóricas y prácticas en las piscinas olímpicas de la Villa. Entrenamiento personalizado. Horarios flexibles de lunes a domingo. Salidas de certificación a diferentes lugares del país. Descubre los misterios y encantos del mundo marino solo en el Club de Buceo Leones de Mar. Informes y inscripciones 312-289-2000 o visitando nuestra página web www.wwleones.com.com La emoción de vivir cada jugada. El esfuerzo por ganar se vive bien vestido. Con Oto, ropa deportiva. Descubre los colores y diseños que te hacen vivir y vibrar. Con Oto, ropa deportiva. La marca de los grandes deportistas. Visítanos en www.oto.com.co o en Pereira, en la gran esquina, Centro Comercial Local F. Es un nuevo día y los sueños y aspiraciones de cada risaraldense aparecen y se juntan con el progreso y el desarrollo del departamento. Construimos juntos los resultados. Yo soy un beneficiario de los techos dignos de la gobernación de Risaralda. Gracias, gobernador. Nosotros le damos gracias a la gobernación de Risaralda por habernos dado un techo digno para nuestro hogar, para nuestros hijos, para nuestra casa. Muchas gracias por haberle puesto techo a nuestros sueños. Le ponemos un techo a sus sueños. Más de 2.000 familias beneficiadas para mejorar la calidad de vida de los risaraldenses. ¡Gracias! Domingo 5 de octubre, Limoncito con Roncombia te trae la mejor fiesta de fin de año, totalmente gratis, el Internacional Cuarteto Imperial. Escúchame, tenemos que conversar. Y para beber, los relicarios. Nombre sin amor no vale nada. Julio Andrés. Por todo lo que me hiciste. Y los truenos del norte. Llevo 10 años en el extranjero. Y mis reservas, 317-368-1515. Limoncito con Roncombia. Simplemente espectacular. En el área metropolitana centro-occidente, integramos a Dos Quebradas, Pereira y La Virginia. Buscamos un mejor servicio del transporte público. Generamos proyectos que desarrollan nuestra región. Trabajamos día a día en la vigilancia y control de los combustibles. Área metropolitana centro-occidente. Continuamos con más información en CNC Mises. Con un fuerte trabajo de marca y acudiendo a mecanismos de participación, se espera que más de 10.000 personas participen de la escogencia del nombre del Parque Temático de Pereira. Y a su vez, estas personas serán los pioneros que a través de membresías podrán entrar a esta mega obra. Este lunes fue presentada la estrategia de marca que busca empoderar a la ciudadanía de Pereira sobre el Parque Temático para colocarle el nombre a esta mega obra. Este proyecto de marketing le fue adjudicado a la empresa Innova Social Media, con cuatro años de experiencia en este campo, los cuales explicaron cómo se hará el concurso. Queremos que sean parte, queremos que vengan a la plataforma que es www.parquetematicopereira, ingresen y nos pongan ahí sus sentimientos, cómo quieren que el parque los sorprenda, cuáles son sus animales favoritos, qué nombre le pondrían al parque, para que así ustedes nos den ese granito de arena y nos digan ustedes qué quieren ver en el Parque Temático. Lo que vamos a hacer es que vamos a visitar alrededor de 150 colegios de la ciudad con tres plataformas, como la que les presentamos acá, que básicamente lo que permiten es llenar la encuesta y al final tomarse una foto, la cual se le va a añadir un logo del parque temático y un mensaje en la cual las personas van a poder invitar a sus amigos de Facebook a participar en la encuesta. Y con el fin de lograr la internacionalización obvia que debe tener el parque temático, se encuentra en la ciudad Roberto Guarnieri, quien viene a asesorar a la alcaldía en medios interactivos para el posicionamiento de esta importante obra. Vamos a crear un camino que va a influenciar el diseño de la marca, del logo y todo eso. Entonces, es un trabajo de branding, es un trabajo que antecede la creación de la marca. Así que se hace a nivel internacional la creación de las grandes marcas, las multinacionales, grandes empresas. Siempre contratan un trabajo de branding antes de la creación del logotipo. En este momento no vamos a crear ningún diseño. Vamos a estudiar, son tres meses de investigación, un equipo investigativo, haciendo observación antropológica, encuestas de profundidad, y es muy importante la participación de las personas. Por último, y con este importante ejercicio de posicionamiento y de empoderamiento de la marca parque temático, el gerente del INFI Pereira, encargada de los recursos para la obra, afirmó que los cronogramas de la misma van en lo establecido y se espera que este logre ser inaugurado a finales de 2015. Ya a la fecha tenemos hechos, construidos ya redes de servicios públicos, clínica veterinaria y toda la región de Andes están terminados. Y sabana africana ya tenemos toda la obra civil desarrollada, nos falta la tematización. En este momento acabamos de adjudicar obras de edificio de acceso que está arrancando, acabamos de adjudicar obras de planta de tratamiento de aguas residuales que está arrancando y estamos próximos a publicar toda la tematización de sabana africana. Es decir, vamos en buen ritmo. A final de este año sacaremos otros frentes de obra, vía de acceso, plazas. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Los invitamos para que mañana nuevamente se enteren del acontecer noticioso de la región en CNS Noticias. Recuerde visitar nuestra página web www.cncregional.tv, agregarnos en Facebook, Canal CNC y seguirnos en Twitter, arroba CNS Noticias. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos.